Cada año la Federación Cubana de Pesas desarrolla cursos evaluadores de regla y arbitraje, así como el de reglamento de competencias convocatorias de las diferentes categorías de edades, el sistema de evaluación para los niveles de 11 y 12 años, y los estatutos de la Federación Cubana de Pesas, entre otras aristas, lo cual se inserta en la carpeta metodológica del deporte y la de ratificación de los conocimientos adquiridos en otros cursos, con la participación de atletas y entrenadores. De las expectativas y sedes de estas acciones de superación para el próximo año, el presidente de la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas comenta. La provincia de Cienfuegos accedió a realizar nuevamente el curso nacional el próximo año, en este caso sería desde el punto de vista técnico-metodológico, es decir, sería para los entrenadores de las diferentes provincias. Y el curso de evaluación y de regla y arbitraje se va a realizar en la provincia de Ciudad de Ávila, lo que está por definir aún la fecha para que tenga éxito estos eventos. También el directivo de la arterofilia en la mayor de las Antillas dijo que la Federación Cubana cumple con las estrategias del Comité Olímpico sobre la inserción de las mujeres en los diferentes cargos y responsabilidades dentro del deporte de levantamiento de pesas. Es un placer, es un privilegio contar con cuatro árbitros internacionales, e incluso podemos decir también que hemos tenido representación en varios eventos internacionales ya propiamente mujeres, entre ellos Juegos Olímpicos de Tokio, Campeonato Mundial Juvenil por primera vez en la historia. Es decir que la Federación de Regla y de Arbitraje de este deporte ha ido realizando un trabajo adecuado para precisamente desarrollar el trabajo del sexo femenino en sentido general. Fruto de ese trabajo integrador de la Federación Cubana de Levantamiento de Pesas en Cuba, el cual irradia a todas las provincias del país y del que Cienfogos es un referente nacional de la incorporación de la mujer en este deporte. Lo corrobora las actuaciones de las cienfogueras Marifelis Arría en los primeros Juegos Panamericanos Junior y Elizabeth Reyes Intensa en el Campeonato Mundial Juvenil, medallista en esas líderes. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.